La zorra vivía en una casita de hielo y el conejo en una de madera. La zorra miraba por la ventana de hielo y se reía del conejo. Mira, mira qué casita se ha hecho el patitas negras. La mía, la mía es mucho mejor. Es un palacio de hielo. La mía es mucho mejor. La mía es mucho mejor.